Hola, somos del equipo educativo de ProAntioquia y esta vez te venimos a hablar de equidad de género. Ay no Carolina, espérate. Mejor contemos un cuento. Había una vez en un reino lejano una princesa. Vale, vale, pero si vamos a contar que no sean historias de reinos lejanos y no solo de princesas. ¿Qué tal hablar de mujeres reales, de carne y hueso que han construido inventos que cambiaron el mundo? Me gusta, me gusta, pero, espérate. Ni Da Vinci, ni Edison, ni Marconi eran mujeres. Sí Pipe, pero si te digo Letitia Ger, ¿te suena? No tengo ni idea. Cuéntame esa historia. Pues es simple, pero muy importante. Siempre tuvimos problemas para inyectar sustancias en el cuerpo, como las vacunas, que nos ayudan a prevenir enfermedades, o por el contrario, para sacar sustancias del cuerpo y analizar si todo está bien o si estamos enfermos. Y entonces, ¿ella qué fue lo que inventó? Pues la jeringa, Pipe. Ajá, un invento dolorosito, pero claramente muy, muy, muy importante. Sí, amigo, y así la historia del mundo está llena de inventos hechos por mujeres. El limpia parabrisas, el láser para corregir la visión o la trapeadora son inventos de mujeres que nos cambiaron la vida a todos. Ya voy entendiendo por qué no querías mi cuento con las princesas. Claro, ya comprendo. La próxima vez te voy a contar un cuento sobre una chica astronauta o un cuento sobre una que descubrió la radioactividad. ¿Qué inventos o logros conoces que hayan sido desarrollados por mujeres y que nos facilitaron la vida?